Tener información nos permite tomar buenas decisiones. En el sector turístico, fundamentalmente, donde entendemos que Santa Cruz tiene uno de los vectores de crecimiento más importantes, tenemos una economía en gran medida anclada a nuestros recursos naturales y los grandes desafíos que tenemos por delante son agregar valores a esos recursos naturales e ir migrando gran parte de esa economía a sectores económicos que puedan perdurar en el tiempo. El turismo es uno de ellos, estamos muy contentos con este informe, agradecemos fundamentalmente el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, que nos ha permitido no solo esto, sino un gran número de actividades y de estudios de línea de base que nos va a permitir o que va a permitir que este gobierno también deje como legado información que, como te decía al principio, permita tomar decisiones inteligentes. La verdad que el nivel del estudio es muy profesional, estamos muy comprometidos en poder llevarlo también a otras áreas y sectores económicos y la verdad que vemos con enorme esperanza la posibilidad que el turismo cada vez más se convierta en una alternativa de generación de empleo en Santa Cruz. Creemos también que hay un turismo regional y que los santacruceños muchas veces ni siquiera conocemos alguna de las bellezas que tenemos, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también la posibilidad de reencontrarnos entre nosotros con pequeños viajes dentro de la provincia que tengan anclaje en eventos como Sabores Santacruceños, que nos permite poner en conocimiento de todos nuestra enorme oferta gastronómica y como cada uno de los eventos regionales que hemos hecho y que combinan turismo con cultura, con deportes, hemos agregado al último Sabores Recorre Santa Cruz, a las dos últimas ediciones de Sabores en Puerto Deseado el 28 de noviembre Recorre Santa Cruz, que es una carrera de running que tuvo una enorme aceptación. pretendemos sinergizar cultura, turismo, deporte, es decir, acercarle a los santacruceños todo aquello que les dé una mejor calidad de vida.